En el tema de la seguridad nos hemos venido a otra parte del lago, asomaos, asomaos conmigo, porque no tengo mucho vértigo, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Seguro? Esto ya se denunció en la primera legislatura de David Pérez, han pasado 8 años y esto sigue igual, con cero seguridad. Ya no hablamos de lo cuidado, ya no hablamos de lo bonito, ya no hablamos de disfrutar, hablamos de seguridad. Aquí viene un chavalín, y una valla y una abelja, y... porque hay un poco de agua, pero el tortazo que se da... Si esta es la preocupación que tiene por nosotros... jodido, ¿eh? Miradlo, miradlo de nuevo. Gracias por ver el video.